Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, hoy te voy a contar mi secreto para subir muchísimos niveles en unos días y subir a Liga Squad lo más rápido posible y voy a cumplir la promesa, llegasteis a más de mil likes no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada, sois increíbles pero vamos a darle a la compra de la oferta de pan nos ganan unos suficientes, suscríbete y dadle a like, ya no te voy a pedir like es decir, no quiero comprar nada más, no quiero comprar nada más porque, bueno, estamos a domingo, mañana habrá ofertas, no quiero ni saberla como lleguemos a mil quinientos, dos mil likes y yo me tengo que comprar algo más, me voy en fin, antes de hablar del truco que voy a utilizar, vamos a hablar de nuestra ofertita de pan que tenemos muchas, pero que muchas, pero que muchas pan y cuando terminemos de comprar todo esto, lo que voy a hacer es abrir también un par de cofrecitos más por aquí el lote de emojis y la skin de chica tanque lo demás sí lo voy a dejar para el vídeo de final de la temporada así que dicho esto, de verdad hay más vala que te estés suscribiendo porque yo estoy aquí dando vueltas y vamos a por seiscientas pan seiscientas, así que vamos con ello por supuestísimo la primera siempre es fácil, son dos cincuenta eso es nada, eso se disfruta aquí con sus treinta pans bebé, como a mí me gusta y encima que, cofrecito especial, especialmente pequeño de cuatro o cinco unidades, sabéis que en esta oferta siempre es igual ahí con nuestro mago de confianza, que siempre salen todos los cofres dos tiquecitos de cofres para que te eches siempre unas partiditas y ahora dos mil quinientas monedas que siempre está bien para adquirir un tercer cofrecito vale, vamos con la siguiente que ya son setenta pans setenta pans especiales la leche, vamos a darle, vamos a darle la verdad, parece que me da satisfacción comprar Samuel, compras mucho simplemente hago retos de likes si ustedes llegáis y decís hemos llegado Samuel, sube el vídeo ya mañana, en dos minutos lo quiero subir y yo, tranquilidad, tranquilidad que encima de que te voy a dar el secreto para subir de nivel me estás haciendo abrir bastantes cofrecitos mira, va a ser un cofre de seis, he contado, seis, siete seis dinamikes, impresionante no esperaba menos, vale, tres tickets de cofre coffee, moly, lowly vale, vamos a coger tres tiquecitos de cofre que le vamos a hacer siete mil quinientas monedas y aquí ya se pone lo duro y donde vamos a hacer la apertura madre mía del señor estoy viendo esto y estoy diciendo vale, vamos a darle ya de golpe ciento cincuenta para el pechito y la verdad, yo no sé qué decir tío, estoy hasta moqueando hasta moqueando, estoy del mal rato pum, ciento cincuenta el otro día hubo un usuario que me dijo Samuel, si ese dinero te vuelve de vuelta y yo pero brother que no tengo código mira, ¿ves esto? esto no es mi código maldita sea vale, cofre especial me haría ilusión literalmente siete nitas me haría ilusión bueno, con cuatro nitas me conformo la verdad bueno, cuatro bandidas por pedir vale, aquí me haría ilusión me haría ilusión me haría ilusión vale, me haría ilusión cinco reyes bárbaros cinco reyes bárbaros cinco reyes bárbaros bueno, cinco reinas arqueras y me va a dar lo contrario de lo que pida, ¿no? ah, me va a dar lo contrario de lo que pida vale tengo un truco vale, vamos a por las últimas pams madre mía del señor y ya está ya está, se acabó trescientas cincuenta pams para la lista pum ahí están subiditas madre mía madre mía me gusta porque han cambiado mira, te pone el cofre común y abajo el iconito del cofre por si no te has dado cuenta vale, a ver espero de aquí un cofre normal uno grande y uno normal vale, tenemos uno grande perfecto dame lo que quieras cinco mercaderes están muy bien de aquí tiene que ser el normal, ¿no? vale, otro grande otro grande se está aportando dame las nitas ya, por favor dame unas nitas ya, ¿no? nada seis pennies y el último cofre épico cofre épico vale, he dicho claro, es que no me había acordado que tengo que decir lo contrario quiero eh, quiero seis reinas arqueras seis reinas arqueras mierda bueno, ahora ahora he acertado y me ha dado siete vale compra hecha antes de ir a ello vamos a abrir los dos últimos cofrecitos a ver especial a ver que me das he pedido veinte veces nitas no me van a dar nitas hoy así que monta porquitos que está perfecto vamos con el cofrecito épico grande me han dado varias veces reinas arqueras y hoy va a ser curandera guerrera muy, pero que muy rico vamos con los lotes de emojis vale, un emoji especial ah, me da una unidad de emoji una unidad de emoji pero me acabo me siento estafado me siento estafadísimo no tengo más lotes de emoji un bueno, 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 bueno me siento ahora mismo me han estafado me han estafado voy a desbloquearme la skin de chica tanque pero pero me han estafado vale, vamos a venirnos aquí ya lo voy a explicar tranquilidad chicos por favor no me odiéis no me matéis vamos a equiparnos la skin de chica tanque para confundir a nuestros rivales y ahora vamos a hablar uy, me han dado dos cosas dos emojis pero solo he desbloqueado uno, ¿no? tenemos el del médico vale ah nos han dado uno por chica tanque porque era súper especial wow ya está ahora sí que sí ahora sí que sí la leche en fin vamos a hablar cómo vamos a subir de nivel cuál va a ser mi táctica cuál exacto cuál va a ser mi plan y por qué me decís Samuel por qué tienes todo esto uy todo esto aquí listo para el combate y no lo utilizas ahora te lo voy a explicar porque además mira, vámonos aquí con pan que tiene 669 669 yo no sé si llegaremos a subir la ultra pero ahí están no sé si tengo algún personaje para ultra yo juraría que no porque los únicos que me aparecen en amarillito para subir son la arquera y el minerito que ahora después vamos a hablar de él cuál va a ser mi plan cuál va a ser la táctica como muchos sabéis ahora mismo está el eventito del mundo de lava que se acaba de aquí a nada unos días un par de días o tres entonces cuando eso ocurra los niveles se van a resetear es decir la liga squad va a hacer y nos va a colocar en el nivel 120 que será lo que viene a ser el mundo de lava cuando lleguemos ahí del nivel 120 habrá que subir al nivel 150 es decir mucha pero que mucha pero que mucha experiencia y aunque todos lo sabéis cuando ya tienes un personaje en ultra y yo ya tengo 7 te dan experiencia cuando te salen en los cofres eso es cierto pero te sigue saliendo más rentable poder evolucionar un personaje entonces cuál es mi plan y cuál es mi recomendación aunque no estés para el recálculo de nivel hombre si acabas de llegar o estás a punto de llegar utilízalo pero yo acumularía todas las recompensas posibles yo sé que dan ganas de subir pero acumularía todas las recompensas posibles para que cuando hagan el reseteo puedas hacer una subida bastante más de golpe y escalonada de hecho de hecho mi plan y esto es muy importante es subir a lo mejor tengo que subirlos todos no he hecho el cálculo pero mi plan es subirlo todo hasta que llegue a Liga Squad cuando llegue a Liga Squad paro paro porque en septiembre en teoría debería haber otra actualización y espero por Dios bendito que no sea otro mundo que si es otro mundo perfecto nuevos personajes pero si no si tenemos un nuevo mundo pues querré de nuevo tener personajes para subir que por supuesto podremos ir acumulando de nuevo tendremos un periodo bla 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 pero lo que queremos es tener personajes acumulados de hecho cuando ya los tienes por ejemplo como yo no te sirve de nada aquí puedo evolucionarlo seis veces pero no te va a servir absolutamente de nada ahora mismo subir en Liga Squad no sirve de nada por lo que acumularlos es mejor ¿da toque tenerlo con el puntito? si soy totalmente consciente da mucho toque pero es mejor tenerlos acumulados los únicos que estoy haciendo el tonto es la arquera y el minerito que de hecho son solo bueno son 200 puntos de experiencia pero 200 puntos de experiencia que de verdad quiero acumular guardar y utilizar ¿vale? entonces ese es mi plan esa es mi recomendación en lo que yo haría en lo que yo haría en tu lugar si estás en el mundo royal hacia el mundo nevado bueno pues no pasa nada ahí ya a tu gusto ¿vale? pero si estás ya pasado el mundo nevado quizás esperaría porque posiblemente los niveles de experiencia quizás se recalculen un poquito ¿no? esa es mi recomendación ese es mi pensamiento y ese es mi plan lo que yo haría para subir todos los niveles posibles ya digo estamos a dos o tres días por lo que maravilloso es increíble ¿no? por último una cosa muy importante os recomiendo fijaros que estoy en una racha de dos victorias porque me han pegado hoy una paliza que no os podéis imaginar ¿no? en una de las partidas ¿cuál es mi otro mi otro objetivo? guardaros el por dos y el por tres únicamente para cuando tengáis una racha decente que ahora lo veremos en un momentito porque si no es verdad que estáis perdiendo una buena oportunidad de obtener buenas recompensas recordemos recordemos que la racha máxima te da más tres de tirada y está muy bien y aquí tenemos bastantes recompensitas de tickets de por dos y por tres que nos pueden servir para que lo veáis porque ya toda la explicación he hecha yo he cumplido con mi palabra mil quinientos dos mil likes para suscribirse pero para lo que veáis el desperdicio y lo hago simplemente por el contenido y es una una verdadera pena voy a echar en un por dos y en un por tres que aquí los tengo acumulados ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el resultado? y veréis que quizás no es tan tan top como estar en en racha pero si lo que queréis es ir acumulando para cuando salga el pase pues es clave utilizarlo entonces dime si tú estás haciendo lo mismo ¿qué es lo que vas a hacer? y oye ¿qué te está pareciendo esta nueva actualización? porque llevamos prácticamente cuatro o cinco días y todo el mundo está bien viciado dicho esto vamos a darle un par de partidinhas leves porque yo ya he cumplido en toda mi explicación y de hecho el juego me ha dado parque de picas pollitos creciditos y anillos de poder creo que es la combinación más caótica jamás existente en la tierra de las tierras entonces voy a pillar lo que viene a ser una gallina mira me voy a venir por aquí y activo el turbo activo el turbo sin ningún miedo corre 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 me lo llevo vale voy a pillar por aquí lo que viene a ser esto perfecto perfecto voy a abrir otro cofrecito para que me dé otras gallinitas voy a lanzar una bomba por aquí para que me sirve de destrucción y vamos a destruir esto de aquí ¿ha sido una jugada un poquito agresiva? sí no te voy a engañar que sí pero quería madre mía y me salen todos los polluelitos claro como ahora mismo soy el pollo gigante debería tener la potestad aquí de llevarme lo que viene a ser todos los polluelillos es mi pensamiento vale vamos a pillar ahora agresividad de momento vamos primero pero porque he pillado el anillo que de hecho en breve saldrá el siguiente así que vamos a intentar lo que viene a ser farmear con mucho cuidadito y racanear algún polluelillo que veamos por ahí mira vamos a lanzar la bomba aquí voy a lanzar lo que viene a ser la olla de fuego mira 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 que rico esta torretita aquí que nos va a ayudar a farmear que mueren los pollitos ahora me da un poquito igual ya digo aquí os recomiendo farmear lo máximo posible y ahora mismo farmear las cajas es una auténtica locura de bien león muy rico también y de verdad tener ahí la ollita de fuego farmeando por nosotros es algo que en la vida me hubiese pensado que es maravilloso junto a la torretita vale vamos a pillar un col para farmear más enemigos cuidadito con ese señor que nos está vigilando vamos segundo porque de lucas ha pillado parece que tiene bastantes pollitos aquí el señor de lucas así que tendremos que controlar con cuidado vamos a pillar otra selicita por aquí tenemos mucho oro me alegro que tal por aquí vale un segundito un segundito un segundito me llevo yo el anillo perfecto quítame los pollos los que quieras de momento porque es más peligroso que me mates unidades entonces yo sigo farmeando con la tranquilidad porque tenemos bueno tenemos muchos turbos lo que necesitaría eso es otro col exacto maravilloso yo puedo pedir algo más en la vida puedo pedir likes y suscripciones y todo eso ¿no? tengo entendido vale cuidadito con esto porque este señor nos farmea madre mía el lagazo que me ha dado que me ha dejado tiritando me ha dejado tiritando vamos a pillar al maguito que nos deja tener doble hechicito de hecho voy a utilizar uno de invisibilidad y una ollita bueno me acaba de dejar al polluelo reventadísimo me lo acaba de dejar reventadísimo la gallina que también está a un toque me da igual la vida la vida solo es una como se suele decir cuidado 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 vale tenemos algo de curación en mi pregunta tenemos algo de curación médico oh antes lo pido antes me lo dan maravilloso la vida la vida es pasarlo bien gente bueno de lucas el de lucas tiene que tener un ejército de pollos que no se lo cree nadie voy a utilizar el tronquito por aquí la invisibilidad venimos por acá dame otro médico eso es eso es lo que yo quería vale queda un minuto queda un minutito de momento utilizo los médicos para curarme en la vida no hay que temer a nada me llevo este polluelillo por aquí vale parece que de lucas se ha encontrado con algún ladronzuelo eh 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 cuidadito 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 por aquí cuidadito por allá jajajaja vale hay que tener en cuenta que nos intentan robar porque quedan 50 segunditos nosotros hemos sido mira quizás ahí hubiese sido muy buena idea la invisibilidad bueno me puede salir ahora guerrera curandera perfecto vale vamos a venirnos por aquí con los polluelillos que vamos muy pero que muy bien madre del señor vámonos por aquí que nos pueden robar en cualquier momento vamos a pillar una max para la velocidad vamos 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 29 segunditos vámonos por aquí vámonos de excursión 25 segunditos puede ser el destino que nos quiere dar eh amor en forma de polluelillos eh 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 vale vale nos intentan robar nos intentan robar nuestros polluelillos y aquí habrá que defenderse eh robamos polluelillos robamos polluelillos vamos 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 esto es una guerra en la guerra no hay que tener piedad 9 segunditos 9 segunditos han huido han huido sabía sabía el tío que no era buena idea vale nos volvemos invisibles nos volvemos invisibles ay que nos roban que nos roban que nos roban primer puesto todo calculado todo bien controlado no está mal la verdad no está mal 715 gemitas gracias a los polluelitos ahora creo que había un cofre de por 3 esto lo voy a utilizar únicamente anda cofre de por 3 grande bueno humilde pero grande y eso que hemos quedado primero y me sigue dando mercaderes estoy flipping in the night flipping in the night 21 mercaderes wow wow mira no hice las misiones ni de ayer soy un desastre no soy un desastre vale vamos a darle a la última partida ya que estoy en un cofre de por 2 y tú me estás acompañando hasta aquí el maravilloso día de hoy para ir acumulando fijaros que he acumulado ahí 21 mercaderes que son 2 subiditas de nivel que que son 200 puntitos de experiencia me ha salido otra vez el modo de los polluelos me lo estás diciendo en serio pollitos creciditos me estás diciendo pollitos creciditos que han vuelto a salir maravilloso no está está bien está bien esta vez no tenemos el modo de las de los anillos entonces voy a ir un poquito más de de chill y agresivo bueno es que si me das un mortis de no chill como quieres yo que juegue es que me da un mortis no entiendo nada mata al pollito mata al pollito y no mata al pollito si es que en la vida vale matalo lejos matalo de lejos prefiero irme prefiero irme vale vamos a pillar gallina que los turbos de verdad son la vida ahora mismo con una gallina yo creo que ahora tengo más que suficiente madre mía el ejército de unidades que llevamos cero bromas vale aquí hay muchas pero más más podemos sacar nosotros madre mía la que se va a liar aquí la que va a liar el pollito como se suele decir ahora mismo no queremos pollitos queremos farmear queremos farmear entonces yo voy farmeando eso es y que me salgan cositas nita doble nita doble nita batallita doble nita batallita a ver necesito cuidado que tampoco quiero morir de de esquiciado no entonces vamos a venirnos por aquí doble peca la vida a veces es rara y cuanto menos curiosa vale fusionamos a lo que viene a ser la gallinita aquí vamos a uno de los pecas seguimos peleando como si no hubieran mañana no voy a perder no sé si me acaban de matar a una de mis unidades espero que no haya sido mortis espero eh por la cuenta que me trae perfecto matamos por aquí madre mía del señor la que se está liando y los pollitos que van perdiendo pero a mi me da igual porque estoy creando un ejército de unidades todopoderosas e increíbles e infalibles maravillosas vale sigo farmeando de momento farmear en el mundo de lava es demasiado satisfactorio y con un mortis madre del señor con un mortis vas disfrutando eh con un mortis vas disfrutando vale vamos a pillar un col para cazar más más bichitos oye porque hay uno de mis vale habré perdido a una de mis nitas porque uno de mis osos está por ahí dando vueltas es decir es un oso libre e independiente como tiene que ser ¿no? rey royal madre bueno 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 eso está muy bien si lo que queremos es farmear por aquí por el centro ¿no? yo diría que si vale médico también me parecía bueno es verdad que tengo ahora mismo un popurrí de unidades que quizás me debería concentrar un poquito en hacer mejor farmeo no te lo voy a negar no te lo voy a negar madre mía a ver dame algo que ya tenga por favor nita nita batallita perfecto vamos a venir por aquí vamos a seguir farmeando de momento tener unidades por aquí me está de verdad me está muy bien he pillado una max porque es épica y a las unidades épicas no se les hace el feo vamos a abrir por aquí otro cofre que me dé otra seli que me falta perfecto pipipipipim voy a lanzar aquí un recluta royal que moleste una unidad de poquito y nos vamos a ir con mis polluelitos le voy a robar esto a este que te parece que te parece que le robe un poquito a este pipipipim pipipim pipipim me lo llevo me lo llevo me lo llevo perfecto no se si me ha hecho algo o se lo he hecho yo pero algo ha pasado ahí vale vamos segundos segunditos segunditos que no está mal pero hay que ponerse más vale doble médico eso está maravilloso también para todo lo que haga falta mastercard perfecto oye los sabuesillos de lava también se pueden poner de nuestra oh my god si que se puede doble mortis perfecto vamos segundos porque César César le sabe no tenemos a ni una unidad fusionada en la vida hay que ser una persona arriesgada pero yo creo que soy excesivamente arriesgada vale cuidadito oh my god vale matamos a estos y nos vamos y nos vamos y nos vamos tenemos suficiente potencia curativa como para no preocuparnos entonces huimos oh my god oh my god vale de nuevo huimos 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 mis polluelillos hay que curar por la salud de mis polluelitos vamos 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 a ver que me encuentro por aquí mitad evolucionadita perfecto 20 segunditos este tío que este tío que me quiere robar a mis polluelillos pues no ocurrirá no ocurrirá no ocurrirá exacto puede que me haya robado alguna unidad de polluelitos no pasa nada seguimos seguimos estando fuerte seguimos estando potente vale voy 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 le voy a engañar le voy a engañar le voy a engañar aquí tú 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 no sé lo que va a pasar pero algo va a pasar no sé lo que me he visto en cuarto me he visto en cuarto me he visto en cuarto segundo segundo vamos 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 que nos vamos eh sí mañana me pelo de verdad bueno me afeito me afeito va bien eh soy con ciento vale pues perfectamente y acumulamos una recompensita bien rico lo he dicho en la vida a veces otro mercader yo me pregunto si es que no tengo más unidades comunes para evolucionar tengo bueno tengo primos matones selis y arqueras no lo sé en fin seguimos acumulando recompensitas para dentro de unos días dime tu concretación y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye